Hoy nos tomamos la tarde para aprender del antiguo deporte de la esgrima. Lo primero que te voy a preguntar, ¿me da doler? No, no, quédate tranquilo que la esgrima es una de las disciplinas más seguras que hay. Todo el equipamiento que tiene es material de kevlar, la tela antibala y además de la técnica, todo no lastima. ¿Hay algún golpe bajo? ¿Cómo se pauta que hay zonas con las que no se juega? Depende del arma. En el caso del sable, que es el arma que nosotros entrenamos acá, de la cintura para arriba vale todo. Y se toca de filo contra filo y punto. ¿Qué es la esgrima para vos? Para mí es lo que le da sentido a mi vida hoy, la verdad. Es lo que me hace ser lo que soy. Yo por ahí trabajo o tengo una vida, pero acá es donde me dejo ser. ¿Qué pensás que es lo que te atrapó del esgrima? No sé, a mí de chico me gustaba ver el zorro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y me atrapaba, tenía algo. Y por ahí no era talentoso para fútbol, esas cosas. Y un día se me dio por probar y era lo mío. Yo en el zorro me identificaba con el mudo. ¿Qué es lo más difícil del esgrima? La concentración y mantener la mente fría a un ritmo cardíaco tan alto. ¿Tienes que esto como para batirte a duelo, te parece? ¿Estás seguro que es batirte a duelo conmigo? ¿O querés aprender primero y después ver si te batís a duelo? Me parece bien. Pero muy bien, me encantó. Te cumple los sueños, le quiero mandar un beso a Pancho y Diego Lugetti, grandes escrimistas, y a Fernando Lupis también, que no lo conozco. Muy bien, lo vi muy bien a Santi, casi, casi tenía un d'Artagnan. Tiene ese look. Y además me gustó, porque hay que tener en cuenta esos principios, mente fría, concentración. Lo veo muy bien para el esgrima. Gracias.